¿Cómo están cabezas en chupe? Bienvenidos al noticiero del día de hoy aquí ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ves? ¿Eh? ¿Te gusta esto? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Aquí en Wefra de Juegos es este lugar donde los amamos, los queremos y los respetamos El día de hoy tenemos muchísimas noticias como que PUBG está rompiendo muchos récords Riot Games quiere sacar a gente por racista Si no ayudas a tu equipo Respawn te podría quitar tu cuenta Y Minecraft es lo más vendido Sin nada más que decir, a darle con el video La primera noticia como ya te la había comentado es de Riot Games Tiene que ver con un inversionista que hizo comentarios racistas a través de mails A uno de los cofundadores de Echo Fox Que es una, pues por así decirlo, una agencia de gaming de eSports Porque más bien tienen varios equipos en varios eSports así profesionales Como Smash, LOL, etcétera Y recientemente se hizo una declaración de parte del cofundador de Echo Fox Que dijo, a mí me llegaron correos racistas de alguien que es un inversionista mayor aquí Entonces en cuanto para me salgo de Echo Fox Otra persona que trabaja ahí que es otro fundador También dijo que se iba a salir por estos comentarios racistas Y pues todos se volvieron locos Dijeron que cómo podía ser posible que el cofundador se saliera Que por qué, que cómo es posible que el racismo llegue tan lejos Y bueno, Riot Games dijo lo siguiente Dijo, si Echo Fox no arregla sus problemas Y no sacan al inversionista lo más pronto posible del equipo O bueno, de ser accionista de este equipo Pues lamentablemente no van a poder participar Porque aquí no aceptamos ningún tipo de racismo Ni dentro de los mismos equipos Así que muy bien Un aplauso a Riot Games La verdad se la rifaron Y pues Echo Fox ya contestó que Simón Que tranquilos todos Que ya lo van a sacar Porque no vale la pena tener gente así en ningún lugar Entonces pues ya Se resolvió el problema Felicidades Un paso para la humanidad A Discord le encantaría tener una app en Nintendo Switch Y Nintendo Switch no ha contestado nada Bueno, mejor dicho Nintendo Nintendo sabemos que tiene varios, varios problemas Con respecto al online Y siempre lo ha tenido Nunca ha sido su fuerte Y tampoco ellos han querido que sea su fuerte Porque saben todos que Nintendo es una consola O las consolas de Nintendo son para pasársela bien en familia Como Parry Consoles y cosas así Pero casi el online les falla mucho O sea, casi siempre es a lo que me refiero Pero pues Si hicieran esto la verdad ayudaría bastante Porque no hay ningún sistema de mensajes entre usuarios Ya dentro del Switch Solamente los agregas y ya Y te dan su friend code Pero no hay manera de mandarle un mensaje Que no echamos el Smash Que no echamos el Mario Kart O algo así No hay forma Con Discord se arreglaría bastante, bastante Y pues podríamos hablar y todo eso Y creo que estaría mucho más padre Esto es ya imposible O sea, neta ya estamos viviendo en otro mundo HP presentó una laptop Que tiene dos pantallas Y está de huevo Es la Omen X 2S Y la verdad está bastante, bastante chingona 2S por 2 screens Que original Pues está bastante padre Va a salir en pantalla Como pueden apreciar Tiene la pantalla que todos ponemos La grande Donde vas a poder jugar sin problema Y Full HD 4K Perfecto bonito Y abajo Si se fijan arriba del teclado Tiene otro display En el cual vas a poder ver Videos de YouTube Vas a poder poner canciones de Spotify Vas a poder poner tu Discord Y hablar Mandar mensajes Etcétera Neta Está muy cañón Es muy bien conocido Que los gamers Que tienen compus Este PCS Gamer Como tal De gabinete Por lo regular Tienen dos o más monitores Para poder hacer varias cosas a la vez Porque a veces No sé Típico que estás jugando LOL Y quieres ver como Bullear a alguien Entonces ves en el otro monitor La verdad es Si te echo un paro O cuando yo estoy escribiendo así Pues si me echo un paro Tener dos monitores Cuando estoy comprando cosas Para comparar precios Es un gran paro Muchas felicidades Porque se les ocurrió esto Y la manera de implementarlo Se me hizo perfecta Felicidades El Gear 5 Sin duda Es uno de los juegos Que va a revivir a Microsoft De la duna Donde está De no tener exclusivas Y estamos muy emocionados Por ello Pero Los desarrolladores No han dicho nada Y tendremos que esperar Hasta la E3 2019 Para saber O eso creíamos Porque se filtró Supuestamente La portada de Gear 5 Y la verdad es que Se ve bastante real No me parecería Que esta fuera La portada del Gear 5 La estoy viendo ahorita Quizás de una edición especial No creo que la normal Pero de una edición especial A ver si creo que si Podemos ver que sale Kate Atrás sale Mirra Y sale Marcus Y abajo salen más personajes Ya se sabía perfectamente Por los trailers Que la protagonista Iba a ser Kate No es ninguna sorpresa eso Y la verdad Me parece Que si va a estar bien Se ve que va a tener Un enhancement Para Xbox One X De 4K Y la verdad es que Se ve bastante Bastante bien Supuestamente Por esta filtración Podemos saber Que este juego Va a salir el 10 De septiembre 10 de septiembre Como todos lo están escuchando Es una fecha Muy 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 próxima Nos tendríamos que esperar Casi nada Se lo anuncian a la E3 Si salen esta fecha Me voy a matar Porque neta Esta increíble esta fecha Ya voy a estar en la escuela Pero voy a hacer lo posible Para sacar mucho Gear 5 Porque el Gear me gusta bastante Respawn Va a banear a jugadores De Apex Que no apoyen a su equipo O hagan piggybacking Los que no sepan Que es piggybacking Es que te metes Una partida Y literal Te quedas quieto Inmovil Sin hacer nada Absolutamente Para conseguir experiencia Subir de nivel Y pasar los niveles chafas Que son como rápidos De conseguir Mientras no haces nada Es literal Estas haciendo tu tarea Le picas Entras Te mueres Y ya Eso pues puede servir En un modo solitario Porque el único que sale afectado Eres tú Pero en este juego Pues no Porque forzosamente Es de 3 jugadores Y forzosamente Vas a lastimar El avance O la partida De 2 jugadores más Me parece muy bien Que Respawn Este declarando Que va a banear A las personas Que hagan esta práctica Porque se me hace Pues de lo más tonto De lo más bajo Que bueno que lo van a hacer Me gusta mucho como Respawn Escucha mucho la crítica Y escucha lo que se está pasando En su juego Para arreglarlo Minecraft ya es el más vendido De todos los tiempos Este juego que jamás me ha gustado Y no porque esté malo Quiero aclarar esto No me gusta porque esté malo Porque piense que es un mal juego De hecho creo que es un muy buen juego Y creo que es un juego Que está bastante bastante padre Y divertido Si es alguien que le gusta Hacer este tipo de cosas Pero yo soy malísimo Pero neta Malísimo Construyendo cosas Que se me ocurra Como hacer algo Me desespero O sea neta En este tipo de cosas No es lo mío Pero creo que conozco Que es un buen juego Y pues por algo Es el juego más vendido A todos los tiempos En este momento Ya pasó a A Tetris Que tenía 170 millones De copias Y ahorita Minecraft Tiene 176 millones De copias vendidas Esto también puede ayudar Bastante Porque pues aparte De las consolas Tienen PC Tienen móviles Tienen casi casi En una calculadora Ya entra Minecraft Entonces pues La verdad esto ayuda mucho Pero de todos modos Es una gran hazaña Otro juego bastante conocido Que tiene muchas copias Vendidas Es Grand Theft Auto 5 Que tiene 110 millones De copias vendidas Pero nada que ver con esto Es muchísima la diferencia Felicidades a Minecraft Y si tienes más hambre De Minecraft Puedes jugar Eh ¿Cómo se llama esta madre? Esperen un momento Por favor Si quieres jugar más Minecraft Puedes jugar Minecraft Earth Que es un juego Al estilo de Pokémon GO Es muy ambicioso La verdad En el que vas a avanzar Con tu teléfono Vas a construir cosas En conjunto con otras personas Que hayan pasado por ahí Vas a vencer criaturas Vas a conseguir materiales Es como Minecraft Pero literal En la vida real La verdad se ve bastante bueno Para las personas Que les guste el juego Y también ya próximamente Va a salir su película Entonces Minecraft Está en su apogeo Minecon Live Que es un evento Que va a tomar lugar El 28 de septiembre A las 11 pm Hora de aquí de México Pues va a estar en vivo Y va a ser un evento Donde van a explicar más Sobre Minecraft Earth Probablemente saquen algo De la película Algo Seguramente algún evento Pueda haber pasado Lo de Tetris Y todo eso No sé que vaya a pasar Pero va a haber varias cosas Si te gusta Minecraft Estate atento Anuncian Pokémon Rumble Rush Esta es una noticia ya vieja Pero la quería decir Porque se me fue Cuando no estaba subiendo videos Pero la verdad Está muy padre este juego El Pokémon Rumble La verdad Me gustaba bastante Hay uno en el Nintendo Switch Y lo jugaba mucho Cuando no tenía muchos juegos La verdad Pero luego lo abandonó Pero la verdad Me gustaba bastante Y tenerlo en el teléfono Va a ser increíble Más porque ahorita Acabo de ordenar Un nuevo teléfono Bastante barato Luego haré pues un review Aunque no sabe Tecnología de este canal Pero la verdad Está bastante bonito El teléfono Y pues va a salir Va a estar padre Bájenlo Va a estar hasta el Marzo de 2020 Ya que estamos hablando De Pokémon Vamos a hablar de cosas bonitas Y es que anunciaron Que van a sacar A todos los Pokémon De Johto En su modo peluche Y la verdad Todos están de huevos Los quiero a todos Pero neta Pues sería imposible Que me compre a todos Si quisieras Comprarte todos Tienes que pagar 2540 dólares Y no pienso Pagar eso Por tantos peluches Si tuviera millones De pesos Si lo haría Pero aquí no Aquí solamente Me quiero comprar A Cinta Quill A Espeon A Raikou Y probablemente Alguien más Que no me estoy Acordando A Johto También Claro Entonces pues Hay que atraparlos A todos Hay una plataforma De streaming Que está superando Los índices De retención De audiencia De Netflix Y también De YouTube O de Facebook Esto está muy increíble Y esta se llama Skills Es una plataforma Que permite Que dos jugadores Novatos Por así decirlo O que están En su casa Literal Puedan competir Al nivel de Pro Gaming O de Esports Y pues ganan Pues recompensas Dinero Materiales Literal Muchas cosas Que pueden ganar Y las personas Que lo ven Lo ven muchísimo A tiempo Lo ven más de 55 minutos En promedio Es mucho tiempo Eso Y pues Hay juegos como Texas Solitaire Bubble Shooter League Diamond Strike Y se está desarrollando Un juego de Street Fighter Para esta plataforma Exclusiva Entonces pues La verdad está tomando fuerza Cuidado Netflix PUBG Mobile Está rompiendo Récords En el news pasado Te dije cuánto había ganado Y era literalmente La pesta en medio De los juegos De Battle Royale En Mobile Y la verdad Este A Bink En lo personal Nunca me ha gustado Tanto PUBG Creo que En realidad Todos los Battle Royale Temas Más o menos No me emocionan Tanto Pero Que bueno Y ahorita superaron La cifra De jugadores activos Al mes Y llegaron a los 100 millones De jugadores activos Al mes Esto está cabrón Y pues nada Felicidades a PUBG Pasemos a la parte De preguntas Muy bien La primera pregunta Es de Barraza Jenny O en realidad Su hijo Porque me dijo Que al final Que le robó el celular A su jefa Y me dice Quiero el Funko Pop De Kurama Que sale en el fondo Le quité el cel a mi jefa Este Funko Pop De Kurama Está muy bonito La verdad Me gusta mucho Y está peludito Aparte No sé si se llega A ver en la cámara Pero está peludo Y me gusta eso Sus colas Es lo mejor de todo Vamos a dejar aquí Arriba el Pikachu Un poco de equilibrio De esta situación Ahí está Pero pues pasemos A la siguiente No te lo puedo regalar Porque me encanta Y me costó trabajo Conseguirlo Pero puedes encontrarlo En Hot Topic O aquí Pero como Tres veces más caro La hueá voladora Me dice Manda un saludo A los hombres Saluda a los hombres De nada Oye me encantan mucho Tus videos Gracias No sé por qué No tienes más lectores Ni vistas La verdad los mereces Muchas gracias Muchas gracias neta Por pensar este tipo de cosas No los merezco Soy un tonto Sobre todo Estos noceseros Luego me volviste a mandar Otros mil mensajes Y me pusiste Por favor manda un saludo A los hombres Ok Otro saludo a los hombres Nunca me contestaste Me voy a suicidar Espero que no te haya suicidado Porque ya le mandé Un saludo a los hombres Entonces Espero que no lo hayas hecho La siguiente pregunta Es de DeameruFail07 Me dice Hola wefere Citanos en vez de Ok Escribiste mal en B Pero es en B Con Z Citanos en vez de eliminar A la mitad de las criaturas De universo Por falta de recursos Porque no creó más recursos Pues escribiste mal en B Pero tienes una muy 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 buena pregunta Y una A la que no tengo respuesta Porque la verdad No sé por qué no lo he visto Tanos es idiota O sea El universo que tenemos Por dos Sin la gente Y repartes a la gente Y todos estamos felices Y GonzaMC Guión bajo 26 Dice Hola Tío Enchufe ¿Qué opinas de que Stadia Reemplace a las PCs y consolas? ¿Crees que pase? La neta no creo que pase Está muy 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 cañón Que pasara eso Las consolas Siempre van a tener un lugar En la vida de la gente Y van a tener juegos exclusivos Entonces Stadia No creo que pueda hacer esto Sin embargo Puede motivar Si funciona Puede motivar A que Los que hacen las consolas Tengan servicios de streaming Parecidos Eso si se puede Pero pues nada Esta fue la parte de las preguntas Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado Todo lo que hago Suscríbanse Denle like Denle a la campanita Síganme en Instagram Hagan todo lo que tengan que hacer Para que se enteren de los videos Los amo Bye Dabrijo en Instagram Dabrijo en Instagram Gracias por ver el video.